similares a los que mencionó el doctor Abundes, que se utilizan también para las angioplastías de los injertos venosos coronarios. Aquí podemos observar cómo la guía atraviesa la lesión, se deja el dispositivo de protección, con un catéter balón se predilata la lesión carotidia, si no quedó completamente expandida se hace una segunda dilatación, observe que se pueden desprender fragmentos y eso pues todo esto queda atorado en el dispositivo, aquí se pone ya el stem en el sitio de la obstrucción, revaloramos que no está completamente expandido, se vuelve a dilatar para que quede con una expansión completa, observen los fragmentos que se siguen desprendiendo, pero gracias al dispositivo pues evitan las complicaciones, se retira el dispositivo y ya queda la arteria permeable con el stem colocado. La endardectomía carotidia sigue siendo el world standard, pero hay algunas circunstancias en las que se considera de alto riesgo y es en los casos en los que la angioplastía pues podría superar o podría ser la indicación de elección, entonces cuando se tiene enfermedad cardíaca significativa, cuando hay enfermedad pulmonar severa, cuando se tiene oclusión carotidia contralateral, cuando hay parálisis contralateral del nervio laringeo, cirugía radical de cuello o radioterapia, restenosis post-endardectomía, edad mayor de 80 años, lesiones coronarias significativas que no son revascularizables, angina de pecho inestable, infarto en los 30 días previos, pacientes en espera de trasplante de cualquier órgano, fracción de expulsión menor del 30%, inmovilidad total de columna cervical, lesiones inaccesibles, arriba de la segunda cervical o por debajo de la clavícula. En estos casos la angioplastía coronaria sería un recurso terapéutico, perdón, la angioplastía carotidia sería un recurso adecuado. Contraindicaciones para la angioplastía de tipo neurológico sería que el paciente tuviera un EBC en las 4 semanas previas, un EBC mayor homolateral del mismo lado, demencia severa, hemorragia cerebral en el año previo, EBC isquémico transformado en hemorrágico en los 60 días anteriores. También puede haber contraindicaciones por enfermedades concomitantes, diástesis hemorrágica, neoclases, insuficiencia renal. Por condiciones anatómicas debido a tortuosidades o angulaciones, trombos intraluminares, opulsiones totales, malformaciones arteriovenosas intracranianas. Aquí vemos algunos ejemplos de una arteria vertebral antes y después de la angioplastía, antes y después, con la colocación del balón y después de la angioplastía. Entonces, los pasos se resumirían haciendo el procedimiento angiográfico, se pasa la guía, el dispositivo de protección cerebral, se pasa el catéter balón para dilatar, se pasa el catéter con el estén, ya inflado, se retira el dispositivo, se retira el catéter balón, la guía y así queda finalmente la batería. Aquí podemos observar antes del estudio angiográfico cómo se ve la imagen de la malla del estén. Entonces, podríamos concluir que la angioplastía carotidia es una alternativa de tratamiento segura y efectiva en pacientes de riesgo habitual, comparable a los resultados de la endarderectomía quirúrgica. La angioplastía carotidia con implante de estén y protección cerebral se considera el tratamiento de elección en pacientes de alto riesgo quirúrgico con obstrucciones carotidias significativas. Y bueno, les dejo esta reflexión. Nosotros quisiéramos el poder prevenir este tipo de padecimientos, a veces nos llegan pues ya las complicaciones tardías, nosotros quisiéramos evitar o retrasar la aterosclerosis y poder hacer medicina preventiva. Entonces, este pensamiento de un médico chino de hace varios siglos, los buenos doctores previenen las enfermedades, los doctores mediocres tratan la enfermedad cuando este es evidente, los malos doctores tratan la enfermedad complicada. Muchas gracias.